Mas háganse bondadosos los unos con los otros, tiernamente compasivos. Según los expertos en salud mental, mostrar compasión puede mejorar nuestra salud y nuestras relaciones personales. Cuando ayudamos a los que sufren, somos más felices y optimistas, nos sentimos menos solos y tenemos menos pensamientos negativos. Sin duda, ser compasivos nos reporta muchos beneficios. Si amamos a los demás y buscamos maneras de ayudarlos, tendremos una buena conciencia, porque sabremos que estamos haciendo lo que Jehová quiere, y esto nos hará mejores padres, esposos y amigos. Además, quienes muestran compasión, por lo general, reciben ayuda y apoyo cuando lo necesitan. Por supuesto, no sólo mostramos compasión porque nos reporta beneficios. Lo hacemos sobre todo porque queremos imitar y dar gloria a Jehová, la fuente del amor y la compasión. Gracias. 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 Gracias.